Me llamo muerte a los traidores, libertad para Gran Bretaña. Así respondió Thomas Mayer, acusado del homicidio de la diputada laborista Jo Cox al juez. Fanático de un Reino Unido lejos de la Unión Europea, atacó una defensora de la permanencia en el pacto, pero muy crítica de este. Crítica de la asinofobia, de las diferencias que se hacen en Gran Bretaña con los niños inmigrantes y demás. Parte de los temas que están presentes en una campaña marcada por el miedo. Los británicos que apoyan salirse de la Unión Europea han fomentado el miedo a los inmigrantes y a perder el control de su país en manos europeas. Los que están con la permanencia asusan el pavor, entre otras cosas, al descalabro económico. Brexit es una palabra que mezcla Bre de Bretaña y Exit de salir en inglés. Resume una consulta cuyo resultado no es técnicamente vinculante, pero que sería políticamente imposible desconocer para el primer ministro David Cameron, quien prometió en campaña un referéndum que ahora lo pone en jaque. Nadie parece recordar que la Unión Europea surge de un continente desangrado por dos guerras mundiales, cuando en 1950 se forma la Comunidad de Acero con Francia, Alemania, Bélgica, Italia, Luxemburgo y los Países Bajos. Hoy son 28 países y 500 millones de habitantes. Con la crisis griega, los refugiados, los problemas económicos, es difícil, parece, desde Europa valorar sus logros. Uno de ellos, la estabilidad, que cuando está presente tanto tiempo, tal vez el más largo, desde fines del Imperio Romano, parece casi aburrida, pero que se extraña tanto en su ausencia, ¿no? ¿Cuál es el futuro de la Unión Europea? Bueno, como alguien dijo, un matrimonio que necesita terapia, pero no el divorcio. Comienza Cable a Tierra.